Bueno, ya dadas por finalizadas todas las actividades que realizamos para encontrar los diferentes datos requeridos como la actividad de ureasa, de catalasa, el pH, la textura de suelo. Con todo este trabajo ya dado por finalizado, ahora nos referimos a dar una respuesta a unas preguntas orientadoras que son las siguientes. Nos preguntan a qué se debe el nivel de ureasa y de catalasa. En mi caso, la ureasa se encuentra más o menos de baja a media, más baja la verdad. Y en cuestión del nivel de la catalasa, lo encontramos en un promedio de medio a alto. La verdad, esto me parece a mí que es bueno y lo tuvimos o lo teníamos en este suelo gracias a que realmente esta parte de suelo que tenemos en el barrio la vamos a utilizar para crear unas huertas y pues que sea de beneficio para todos los del barrio y más en estos momentos pues que presentamos como escasez de alimentos, de dinero por la cuestión de la cuarentena y después por el COVID-19. Entonces, pues debido a esto, los vecinos hemos ido implementando en este suelo algunas buenas prácticas agrícolas que ayudan a que este suelo pues tenga buenos, pues tenga microorganismos y por ende tenga estos niveles que presentamos de ureasa y de catalasa. Bueno, también tenemos que tener en cuenta el pH que encontramos lo tenemos en un 7.5. Esto realmente es, pues nos ayuda a tener un buen cambio cationico y además de esto, pues nos brinda una buena capacidad de almacenamiento de los elementos necesarios para, pues como para la nutrición de las plantas que a futuro vamos a tener ahí en ese suelo. A ver, en cuanto a la presencia de enzimas sobre las plantas, creo que esta, pues esa respuesta no la puedo dar como determinada o tallada como tal porque pues no tenemos plantas en ese momento en ese suelo y no podría dar como esas especificaciones. Después de esto que ya hablamos, nos piden como algunos ejemplos donde podamos encontrar lo que son carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales, todo eso. Entonces, pues debido a que no tenemos cultivos, no hay plantas como tal en este lugar, no podemos encontrar muchas cosas. Pero digamos que en el caso de las plantas como, o sea, podemos encontrar lo que es celulosa, ya que la celulosa está presente en todas las plantas. Entonces, pues esto se puede ver como en arbences o cositas maticas que hay, que hayan por ahí como, bueno. Y aparte de esto, también podemos presenciar lo que son lípidos y minerales. Esto lo podemos encontrar, encontrar, perdón, ya en lo que es la parte del suelo. Ya, pues esto son algunos de los elementos que nos ayudan para la nutrición de las plantas que vamos a tener. En cuanto a lo que respecta de la ubicación, el clima, el tipo de suelo, todo eso, tenemos una ubicación que es la más alta del departamento del Valle del Cauca. Porque estamos más con límite hacia el Quindío. Esto es parte de Cafetera. Tenemos una altura sobre el nivel del mar de aproximadamente 1.612 metros. La humedad relativa que tenemos, pues que colocamos como tal y que tenemos, es del 83%. Aparte de esto, tenemos un clima que es relativo entre el 16 y el 26%. Hay días más fríos, otros días más calientes, pero no se sobrepasa, no se sobrepasa ni el 26% ni baja más de 16%. Es como un rango. Aparte de esto, pues con las actividades que realizamos, pudimos determinar el pH del suelo que tenemos allí. Y la textura. La textura que nos dio fue franco. Y la textura con 7.5, como ya lo dije anteriormente. Entonces, como la relación de todo esto, realmente nos sirve y podemos determinar que allí podemos plantar y empezar a sembrar buenos alimentos. Y que estas condiciones son óptimas y nos sirven para sembrar ya sea maíz, fríjol, remolacha. Pues tenemos como unas óptimas condiciones para allí empezar a sembrar algunas plantas. Además de esto, pues ya dada por terminada la actividad, realmente me pareció muy buena, muy enriquecedora en cuanto a darnos nuevos conocimientos. Me pareció muy buena y es todo por esta actividad número 3. Muchas gracias.